Julio es un externado del hospital psicoasistencial José Bordo. Julio nunca tuvo la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, porque como casi la totalidad de las personas que ingresan a un hospital neuropsiquiátrico, la esperanza de que vuelvan a la comunidad es casi nula. Hoy hay 25.000 internados psiquiátricos a lo largo de todo el país. Nuestra tarea como sociedad es generar las condiciones para revertir esta situación de marginalidad. Estuve en situación de casi tres años y medio. Vivía atrás del monumento a los caídos de Malvinas en la Plaza San Martín. Dormía en las estaciones de tren, el Mitre y el Sarmiento. Después la policía en algunos lugares me dejaba en otros lugares, tenía que andar caminando. por todos lados me he llegado a caminar 230 cuadras, mucho más. Julio hoy trabaja en una institución que se ocupa de generar la reinserción laboral de externados. Terminé internando en el Borda por... no sé si decisión o porque ellos querían por mi 5 almalastro. Ellos realmente no me querían a mí. Se sacaron encima de una molestia e internándome en el Borda. Me habían hecho pasar por un juez que yo era peligroso porque yo tengo un problema psiquiátrico, esquizofrenia, nerviosa, agresiva y suicida. Son las tres depresiones, deberé tenerlas separadas, las tuve las tres juntas. Y bueno, ese fue el detonante para que me pidieran un pedido de captura. Y bueno, yo estando en la valle Carlos Pellegrini Corrientini, bueno, fue ahí donde me agarró la policía y me llevó al borde. Nací con una enfermedad que casi me cuesta la vida. o en el norte que se me falta en serena y mi madre. Julio viaja todos los días desde la pensión que alquila en Constitución hasta Temperley para cumplir con su trabajo. Este lugar es el Centro Comunitario Libremente. Es un centro que pertenece al Programa de Rehabilitación y Externación Asistida PREA del Hospital Esteves. Este lugar tiene una doble función. Por un lado aquí se le da acompañamiento y continuidad de tratamiento a las mujeres que han estado internadas en el Hospital Esteves por algún problema de salud y que careciendo de familia o si su familia no tiene posibilidades de llevar a su casa salen a vivir en casas de convivencia en la comunidad. Es un centro comunitario que además de cumplir esta función de acompañamiento y asistencia en la externación a las mujeres, está abierto a la comunidad y en él se dictan un montón de actividades en forma absolutamente gratuita a cualquier persona de la comunidad que quiera acercarse. Yo romperme bien las piernas caminando hasta los 45 años que tengo, buscando el trabajo de que se me cerraban las puertas, en la cara me las cerraban. Junto con el profesor de fotografía estábamos armando el nuevo proyecto que es Made in Libre Vente, que es un emprendimiento laboral de producción gráfica. Y comenzamos a trabajar las cuestiones concretas de cómo armar el emprendimiento, de cómo arrancar, y las personas que estaban entusiasmadas o motivadas para la inserción laboral. Y una de las personas en las que pensamos por cómo se involucraba, por cómo se comprometía con el espacio de fotografía, es Julia. A fin de mes nosotros nos hacemos la repartición de los salarios y él lo agarra con tanto orgullo. Y dice, loco, esto me lo gané porque yo laburé, hice algo para ganármelo. Y eso no tiene ningún precio. No es lo mismo que ir y cobró una pensión, no es lo mismo que ir. Esto lo hice por una actividad que yo desarrollé y que me gusta desarrollar. Que eso tiene el triple de valor. Ganarme la plata y tenerla en mis manos es decir, esto me lo gané trabajando. Pero esto también me lo gané con la dignidad de que soy útil, no es inútil. Y como me hicieron sentir muchos daños, gracias a él. Lo lindo es que yo lo conocí trabajando, Julio. Entonces como compañero de trabajo nos llevamos bien, tenemos nuestros días, por supuesto. Como toda compañera de trabajo, tiene mucho laburo. Hay que organizarse y hay que llevar la tarea adelante. Y Julio tiene mucha energía. Es muy buen compañero, siempre pensando en qué le ayudo, es muy dispuesto. Y ha tomado un rol muy importante dentro de la empresa social. El trabajo para él es, él siempre dice que en realidad se llama el proyecto de dignidad. Y para él es un trabajo digno. Y no sé si. En la colefata fue que encontré mi familia que no tenía. La tomé como mi familia. Fue muy lindo y muy interesante a la vez porque yo era muy tímido. Yo no podía asociarme en grupos grandes ni ni en chicos. Y lo que me sorprendió era como que me recibieron como si fuera uno más de ellos. De ahí, bueno, ya cambié mucho. Ahora estuve entrevistando a Manu Chao, a Copo, la hice con mis compañeros de la radio. Hicimos publicidad para una bebida deportista para España. Que nos contrataron, vinieron de España a contratarnos a nosotros. Y estaba en muchos lados. Muchos lados que en esos lados que estuve coseché la amistad. Que es uno de los más lindos que hoy, hoy lo tengo. Julio tiene muchas expectativas con Maddie Libre Mente. Pero más allá de Maddie Libre Mente, tiene expectativas con poder ser, desarrollar una tarea como trabajador. Yo vi que empezó a abrir como una nueva expectativa, como un nuevo proyecto. Empezó a construir un proyecto a futuro en relación a un trabajo. Sé que la de fondo es, de alguna manera, rehacer su proyecto de vida que quedó trunco con su internación en el borde. Me parece que es el gran proyecto del SSC. La expectativa que yo todavía tengo y lo que más ansío es de formar una familia. Ese sería mi último sueño. Que yo pueda contar mi vida para que otros sepan realmente cómo es, entre comillas, un loco que sale de la locura afuera y está trabajando hoy en día. Que se pueda hacer las cosas. Que se pueda hacer las cosas aunque esté en un enfermo de la enfermedad que se da. Pero que se pueda hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!